¡Más crónico! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Flota tranquilo! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Manto! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Espela! ¡Vamos, Manto! ¡Vamos, Manto! ¡Vota gris! ¡Vota gris! ¡Vamos, Manto! ¡Bien! ¡Vamos, Manto! ¡Vamos, Manto! ¡Martín! ¡Martín! ¡Vamos, Manto! ¡Va! ¡Ah, es ir al caicedo! porque de eso es todo el aire hace algo ¿Pensas a tener una pelota? ¿Pensas a tener una pelota? ¿Pensas a tener una pelota? ¿Tengo una pelota? ¿No? ¿No? ¿Qué cabrón? Bien ¿Qué cabrón? Bien Sigue hablando ¡Muy bien! ¿Qué cabrón? ¿Tieneslo? Pues es que se está haciendo ¿No? ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Volta! ¡Llamaours! ¡Llama, llama gente! ¡Llama, llama gente! ¡ingerío, estira, estira, estira! ¡Dale, dale, sigue! Fluta, 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 dale. ¡Ale, dale, dale! ¡Para en la bolsa! ¡Parejos! ¡No, Tuto! ¡No te lo vayáis! ¡Parejos! ¡Abajo, abajo! ¡Parejos! ¡La desplaza! ¡Va a correr, Media Luna! ¡Corre, Media Luna! ¡La desplaza! ¡Ven, cabrón! Pasa al mar. ¡Dame expecto, Bolio! ¡Apercate a Tuto! ¡Ale, dale! ¡Viva! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca! ¡Corre, corre! ¡Vale, dale! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Bien! ¡Fuera, negro! ¡Al medio! ¡Dale, marcha, no va! ¡A la vista! ¡Muy, adelante se quedaron con las cosas! ¡Arriba! Mapa ¡Evalo! ¡Galismo! ¡Mapa! Mapa ¡Mapa! 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 ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ábrete, Croeto! ¡Ábrete! ¡Párate en la esquiza, párate en la esquiza, párate en la esquiza! ¡Zombá! ¡Zombá! ¡Dale, mancha! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, partidos! ¡Bien, partidos! ¿Tampoco está todo? ¿Cómo está? ¿Cámenos de la esquiza? ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Pasa de pie! ¡Bien, coño! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien botella! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien niños! ¡Bien niños! ¡Bien niños! ¡Bien botella! ¡Bien 30 segundos! ¡Bien batería! ¡Bien botella! ¡Bien! 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 ¡Buah! ¡Fuera! ¡Botellas! ¡Oye, oye, oye! ¡Tiego,iego! ¡Tiego,iego! ¡Gana, gana! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Dale, son más! ¡Una banana! ¡Quién quiere! ¡Nadie! ¡Pase, pase, pase! ¡Dale! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrele, Botellas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguas! ¡Incrito! ¡Agua! ¡Antazar! ¡Fantazar! ¡Fantazar! ¡Dale, Vantazar! ¡Pacho! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Y ven! ¡Y ven! ¿Quieren pichiqui para eso? ¡Dale vuelta! 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 ...con las paredes de la pieza... ...quitarle la pieza a la pieza... ...sacar la crema de afección... ...claro... ...claro... ¡Bien, polio! ¡Bien, polio! ¡Bien, polio! ¡Mete, la mete, la mete! ¡La cedera palo! ¡La cedera palo! ¡La cedera palo! ¡Los partidos, olfab! ¡Los partidos, olfab! ¡Los partidos, olfab! ¡Voy, un tren más! ¡Vamos, pollitos! ¡Respira, respira, dale! ¡El aire está arriba! ¡Agustín, un tren más! ¡Vale, la última, dale! ¡Dale, polio! ¡Vamos, Agustín, es tuya! ¡Vanta, sal, primera línea! ¡Dale, botella, no te está dentro! ¡Fuera, cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡No, bien! ¡No, bien, bien! ¡No quiero aquí, mixto! ¡Los de la cesta! Hasta luego.